Si has decidido cuidar tu cuerpo y cuidar tu salud ¡Felicidades! Estás en el mejor lugar para lograrlo En Alcatraz encontrarás un área extensa para ejercicios cardiovasculares Alcatraz tiene el equipo más grande y completo en el estado de Chihuahua Lo que te garantiza el mejor acondicionamiento para músculos específicos Disfruta los grandes beneficios que Alcatraz con sus diversas y divertidas clases te ofrece ¡Felicidades! Relájate mientras tonificas y das flexibilidad a tu cuerpo ¡Taepo! Energía pura para todo tu cuerpo Cárgate con estas clases que te harán sentir súper bien ¡Step! Súbete a esta nueva forma de ejercitar tu cuerpo, fácil y dinámica ¡Zumba! Mueve tu cuerpo al ritmo del Caribe mientras lo ejercitas por completo ¡Cumbia! Anímate a bailar, si no sabes a qué aprenderás Aprende los mejores pasos de la cumbia mientras acondicionas tu cuerpo Uno de los ejercicios cardiovasculares más completos que existen Ven y alcanza tu meta Y si te falta algo de pila, no te preocupes En Alcatraz encontrarás aquello que necesitas para seguir con tus rutinas En Alcatraz encontrarás el servicio personalizado de nuestros entrenadores Que te ayudarán a cumplir con tus expectativas Porque en Alcatraz pensamos en tus hijos, ellos estarán entretenidos en nuestra guardería ¿Tienes algo que guardar? No te preocupes, aprovecha nuestro guardarropa y el área de lockers para tu propia seguridad Todos estos servicios están a tu alcance Ven y únete al mejor equipo, al mejor gimnasio en la ciudad Contrata el plan que mejor se adapte a tus necesidades Y empieza ya ¡Cuida tu cuerpo! ¡Cuida tu salud!